Bueno, vamos a hablar de teatro ahora, literatura y teatro. Acá te fue en la mano la débil mensal de Ariana Harwitz, que está con nosotros, vive en Francia. Acaba de llegar y se puso en teatro. Idea creo que fue de Ingrid Pelicori. No, 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 no. No me puedo apropiar de ideas ajenas, no. Yo fui convocada por Cristina Vanegas, que fue quien en primer término, digamos, llevó adelante este proyecto. Creo que fue Ariana y Cristina las que dieron el primer empujón, ¿no es cierto? No, decir la verdad, lo escribió Ingrid, Ingrid escribió la obra. No, cualquier cosa. No, sí, fue así. Yo estaba trabajando con Cristina en otro proyecto cuando llegó la propuesta de Ariana. Pero, ¿cómo llegó? Ariana. Ariana. Yo te digo cómo fue. A ver, alguien que aclare, ¿no? No, no, no. Por favor. Tuve una noche, un sueño y soñé con Cristina Vanegas, que a veces pasa. También he soñado con otras actrices o gente, seres. Y bueno, la contacté, llegué a ella de un modo así un poco insólito. ¿No la conocías? No, personalmente no, en absoluto. Y ella fue a la librería más cercana de su barrio, de Palermo. Le dieron la débil mental, se encontró con la débil mental, la devoró, como se dice, o tomó un café con la débil mental esa tarde y quería serla. Yo siempre pensé que iba a ser la actriz. Ella me dijo, no, yo la voy a dirigir. Ah, bueno. Y ella entonces convocó, creo, a Claudia y a Ingrid. Ella las eligió. Fue así. Sí, sí. Sí, fue así. Pero no la dirigió. Bueno, Cristina llevó adelante toda una primera parte del trabajo. Este trabajo tuvo muchas interferencias. Empezó a ser ensayado antes de la pandemia, después hicimos por Zoom entre las tres la dramaturgia, después empezábamos un poco presencial, después volvíamos otra vez al Zoom, después parábamos por otras obras. Bueno, a lo largo de todo ese año Cristina tuvo algunos problemas personales muy graves. Lo sabes. Y entonces, entonces finalmente, bueno, Carmen que estuvo de entrada en el proyecto porque estaba a cargo también de lo sonoro, de las voces, fue quien asumió la dirección. Carmen Valiero, acá presente. Carmen, sos la directora, pero esto que me dice Ingrid de las voces, porque recién antes de empezar comentábamos, hiciste la música de Cae la noche tropical, ¿no? Exacto. Que se dio en San Martín que estaba Ingrid con Leonor Manso. Sí. O sea, vos venís del lado de la música, contanos un poco. Sí, yo soy compositora. No, sos compositora. Esencialmente. Pero ya trabajé porque la dirigí a Cristina en Molly Bloom, en el monólogo también la Sí, cómo no. O sea, me gusta la dirección de, o sea, el traspaso de la literatura a la voz hablada. Sí. Porque me pareció un misterio. Sí. Cuando veo escrito la tipografía, veo las páginas y digo cómo ese punto ya no es punto, o esa coma ya no es coma. La diferencia entre la escritura y el decir es totalmente distinto, gramaticalmente una coma que dramáticamente una coma. Y ahí es donde fracasan muchos proyectos también. Bueno, claro, por eso ese traslado me resulta muy atractivo. Porque es transformarlo en sonoro, pero tiene que ser literario a su vez. Ajá. Como Carmen, yo había visto ensayos, pero dirigidos por Vanegas, como Carmen Valiero pudo, claro, interceptar, interceder, como hacer, no sé, interceptar la obra musicalmente. Que es, cuando yo escribo pienso en música. Sí. Aunque no soy música como ella. Única y exclusivamente en la música. Es como, casi que es como si tocara piano, aunque no soy pianista, ¿no? Entonces digo, ¿cómo ella pudo entrar musicalmente a la obra, me parece, por los silencios? Vos, desde esa charla primera con Cristina Vanegas, después no interveniste para nada en el proceso. ¿O sí? ¿Molesté un poco o no? No, viniste a un ensayo el año pasado. Más o menos en esta época, ¿no? Sí, sí, igual. Más o menos en esta época. Y antes una lectura por Zoom presenciaste. Y antes presenciaste una lectura de las primeras veces, cuando apenas, todavía ni teníamos terminada la adaptación. Era como la adaptación muy, muy, como... Larga todavía. Muy larguísima. Muy larga, sí. Me habían llamado para la música. Qué difícil trabajar así, ¿no? Y bueno, fueron unos años difíciles, entre otras cosas también. Lo que sí hay que decir es que Ariana, más allá de todo, dio total libertad sobre, más allá de que asomó la naricita un par de veces, no impuso nada. Bueno, yo debo decir que todavía no la vi. Leí el libro en su momento, por supuesto, pero voy a ir la semana que viene a verla. Pero como no la vi, y la gente que tampoco la haya visto, quiero que nos cuenten. Es una relación madre-hija que lo hacen ustedes dos. Lo hacemos nosotros dos. Una de las hipótesis primeras de Cristina era que en esta simbiosis madre-hija, de esta madre y de esta hija, podrían tener una edad similar, digamos. Podríamos trabajar con esta idea de este cuerpo con dos cabezas. Sí. Porque un poco la voz de la madre está dentro de la cabeza de la hija, entonces hay algo eso que emparentaba, que no se emparentaba y era interesante probar. Por suerte resultó. Hay un texto que está escrito en la novela y que también está en la obra, que hay que decir que el lenguaje de la adaptación es todo el de la novela. Pero hay una frase que yo le digo a ella, yo te parí, pero vos me podrías haber parido igual. Sí, sí. Y eso es un poco una clave del vínculo. Hay otra frase también que me parece que otra vez la dijimos en algún lugar, es que no ves que somos, la madre le dice a la hija, no ves que somos una sola gota de agua. Y la hija le dice, no, dos. Un pequeño intento de discriminación, o sea mínimo, dos por lo menos. Ahí permanentemente ese juego muy simbiótico que no se sabe quién es una que el... Digo, por la novela, es tremendamente fuerte, violento y hay un momento que no hay límite, ¿no es cierto? No hay límite. Bueno, esa es la hipótesis, ¿no? Claro. Esa es la hipótesis. Así trabajarían. Yo trabajo así y después me imagino que eso se extiende a la hipótesis de cómo trabaja la directora, la música, las actrices. Claro, claro. Sin límite. Claro. Y sin marcaciones morales, no es que tenga un coaching o un coach, no sé cómo se dice, que me viene atrás, que sería la época, el mercado, lo que sea, o la conciencia de uno, que ya es bastante más importante que el mercado. O la cancelación de la que hablamos, de acuerdo, una vez. Pero no tengo, siento que me desprendo, y es un ejercicio, ¿no? Es como de esa especie de alguien que te viene persiguiendo y acosando con la moral. Con lo políticamente correcto. Con la moralina, pero la de uno, digo, que es más fuerte que la de afuera. No, por eso sin límite. Sí. Y sin límite no quiere decir únicamente madres perversas, incestuosas, no. No. Y lo que me fascinó de Claudia, de la dirección de Carmen y de las dos actividades, de Ingrid y de Claudia, es que nunca renuncian a la ambigüedad. Sería fácil renunciar. Lo más fácil es renunciar a la ambigüedad. Bueno, son dos perversas, dos coches. Sí, más didácticos, se dirá. No, no, circula el amor. Claro. También circula el amor. Y hay mucho, mucho más de lo que pensamos al principio. Mucho más de lo que buscamos, incluso. Sí, más mucho más de lo que buscamos. Mucho más de lo que conscientemente fuimos. Y también circula algo que es muy importante para un material tan fuerte, que es el humor. Sí, es el humor. Vamos a decirlo, porque es importante, es un rasgo de ese no límite también, que a veces produce una hilaridad, porque ese mismo no límite. Perdón que interrumpa, doctora. Por favor. Lo que iba a decir, porque quedé pensando porque soy lenta, voy a ir después. Siempre me llevé matemáticas en el currículum. Después lo daba bien, pero no entendía primero. No, pensaba lo del amor, que ahí es uno de los retos, la diferencia entre la palabra escrita y el cuerpo. O sea, para mí una de las cosas claves era que se miraran y cada tanto se tocaran. Claro. Porque no es lo mismo decir algo mirando a los ojos que he leído. Decís que qué emocionante, pero no es. No es porque falta el cuerpo. Por supuesto. Ahora, algo pasa con las novelas tuyas, Arianna, porque casi todas se llevaron al teatro. Sí, todas faltarían. ¿De generado que yo sepa no? Claro, pero también la época está ahí molestando porque varias veces, varios actores distintos, y en Brozky, bueno, Luis, la señalé porque... Era mi marido, Año. Ah, es tu marido. No, no, Iro, pero ya que estamos en comentarios, sí. Él quería ser de mis hijos. Ah, bueno. Ahora se convirtió esto en un programa de... De Chigmerío. No, pero en el bloque anterior vino Mariano Ginás y me contó que se había casado con una... Con Laura. Con Laura Paredes. Con Laura Paredes. Mariano Ginás también es pariente. Ah, bueno. Está todo relacionado. Y acá es todo un... Bueno, está bien. Pero en todo caso, ¿qué estábamos diciendo? Estabas hablando de los actores. No, de generado casi se hace varias veces. De generado que va a ser en Brozky. Sí, sí, en Brozky y antes otros, Luis Machín, etcétera. ¿Y qué pasó? Y siempre todos, no solo Luis y Luis, sino otros actores también geniales, todos decían, ay, pero tampoco quiero que me tiren, quedar como el degenerado, el perverso, el pedófilo, el pedocriminal. Y que esa indistinción entre la obra y la vida. Es fundamental. Pero esta época trabaja silenciosamente, adrede, políticamente, para que haya una indistinción entre la actriz y la obra, el actor y la obra. A veces para bien, ay, mirá qué genial es esta actriz. No, el personaje, la actriz por ahí es una mierda de personas. Bueno, parece mentira, pero... No sé, en ese sentido, no sé. No, pero el degenerado cuesta más por eso, porque hay un tufillo y algo ahí que, claro... Hay que quitarle la moral. Pero como es un hombre, es más difícil. Más difícil en esta época. Pero se va a hacer, eso quiero decir, estaba rondando. Las otras tres novelas salen ahora en un solo tomo que me acaban de traer, Arianna. Trilogía de la pasión, ¿no es cierto? Acá están las tres novelas. Las tres y con una apertura, sí. Con una apertura nueva. Son, están unidas por un mismo tema, digamos. El tema de la familia, etc. El degenerado es un caso aparte. La primera la dirigió Marilu Marini. Yo me acuerdo, la vi. Con Erika Rivas, ¿no es cierto? Sí. Ahora se estrena en Madrid, sí. Ah, muy bien. Y Precoz también se puso. Sí. Lorena Vega, Julieta Díaz. Ah, por eso digo, ¿qué pasa que son tan... Y porque la vida es teatral, no es mi culpa, ¿no? No, bueno, pero hay muchas muy buenas novelas que no... No, 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 no. No, 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 yo siempre pienso en el teatro. Quizás eso hace que ustedes puedan... Sí, tiene adentro una teatralidad, tiene escenas, tiene... Porque es como... Y eso se mantuvo en la adaptación, como una sucesión entre monólogos y escenas. Y eso, bueno, conlleva una teatralidad. Más allá de que los personajes son muy ricos, tienen contradicciones. Y además hay una historia a contar también. Sí. Hay un acontecimiento. Está contada en primera persona, ¿no es cierto? Sí. Es la voz de la hija. Es la voz de la hija. Hay momentos de la hora que... ¿Y eso cómo lo trabajaron acá? Bueno, a ver... No, no, doctora, pero... No, hay momentos que son relatos a público, muy poco, fueron quedando cada vez menos. Y hay otros momentos donde... Porque hay escritas escenas en la débil mental, escritas escenas entre la madre y la hija. Y hay otras que son escenas y hay otras cosas que de relato convertimos a escenas también. En esta adaptación fuimos haciendo como una discriminación qué cosa la hija dice a público directamente y qué otras cosas se le pone una cuarta pared y se resuelve hacia adentro. Y también distribuyendo entre una y otra textos que podía decirla una u otra, pero con esta idea de que es como un monólogo a dos voces, como que puede ser que cualquiera de las dos las diga, digamos, que hay ahí una indistinción también en lo que dicen. Claro, seguro. ¿Están una sola vez por semana? Sí, sí, los martes. Ahora estamos hasta el 16 de agosto. Atención con esto, porque falta poquito para el 16 de agosto. Todo agotado. Ya está agotado. Todo agotado. Ah, o sea, ahora no la pueden ver. Pero volvemos el 4 de octubre, la misma sala, martes a las 20. ¿Por qué? Y por otros... Compromisos. Compromisos. De la vida. Qué difícil, ¿no? Son actrices muy ocupadas. Ah, son compromisos de ellas. Sí, sí, sí. Ah, pensé que de la sala. No, no. No, no, de la sala. Las buscan. Bueno, eso no me cabe duda. Bueno, ha sido un año muy agitado. Ha sido el año posterior a la pandemia. Y hablamos con cualquiera de nosotros y estamos todos, digamos, manejando las cosas como podemos. Vos ya hablaste con Ginás, la mujer de Ginás, Laura Paredes, también es mi directora en otra obra. Es como... Nada, estamos como podemos este año. Ya nos acomodaremos el año que viene. Pero es mejor estar así que estar parado. No, bueno, ni hablar. Pero también ha sido difícil salir de la pandemia. Ha sido agitado. Y cuando salí de ver la obra fui corriendo, literal, al camarín, ahí donde estaban ellas dos, madre e hija. Y luego que les dije, ¿cómo hacen? Porque yo sentí que lo daban todo. Debe ser muy fuerte. Y me pareció fascinante que Claudia me dijo que sentía algo así como si fuera deporte de alto riesgo. O algo así como... Sí, sí. No, pero como tirarte, no sé, de qué cerro, de qué montaña, de vida o muerte, más o menos. Y yo siento eso cuando escribo. Entonces hay algo como que... De saltos mortales, te dije. Yo tengo al menos tres saltos mortales en esta... Es una obra que está en riesgo constantemente porque no tiene justamente red, no tiene colchón, no tiene nada. Y yo creo que algo de los límites que vos decías, para mí tiene que ver con la impunidad que da lo endogámico y lo encerrado. O sea, dos personas cerradas en una habitación no actúan igual que dos personas en un living con invitadas, invitados. Entonces esa impunidad que da la intimidad y el encierro genera una cantidad de conductas que para mí son casi asociales, no son morales. Son justamente de personas que no tienen testigos. No hay testigos. Y cuando no hay testigos la gente cambia, no es solamente ellas dos. El mundo cambia sin testigos. Yo las escribo en el campo y claro... Vos estás sin testigos. Para bien y para mal, no tengo vecinos yo. ¿Seguís viviendo en el campo? Sí, no, peor, casa más alejada. Digo, claro, tiene razón, bueno, acuerdo con Carmen todo, no por ser obsecuente, pero la verdad que sí. Y digo, claro, no te ve nadie. Es peligroso. La gente se transforma en el campo, se empieza a volver más... Yo veo un aspecto de mendiga o de fantasma. Sí, 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 también pasó lo mismo. Me acuerdo a Céline, el escritor francés, pero tantos otros. Lo veías y estaba disfrazado de mendigo. Por ahí era un gran esmédico, Toró, Henry Toró. Te amendigás, no sé, que no existe. Claro, digo, no soy la misma que acá en Tagle y Figueroa Alcorta. A todos nos pasó un poco en nuestras casas en pandemia. Exacto. Bueno, claro. También salir de eso costó. Sí, 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 sí. Salir de la pantufla. Salir de la pantufla. Sí, sí, a mí me cuesta todavía tener... La extraño un poco. Yo me sentí impostora, por ejemplo, me acuerdo en hacer algunos Zoom y sabía que estaba muy elegante, pero estaban pantuflas. Claro, de acá para arriba. Yo tuve la ventaja de que nunca dejé de trabajar acá, entonces venía acá todas las semanas. Entonces ahí me vestía, me pintaba, pero si no, era terrible como uno empezaba, ¿no? Y a volverse a social, que más allá de la pandemia, en el campo, meses, y me acuerdo en el pueblo donde escribí Matate Amor, me decían, ah, ella vivía ahí, pero era un fantasma. Encima la escritura te lleva a esa zona de marginalidad en algún punto. Sí, a mí me pasa lo mismo con la composición. Todo ese clima inundante, ¿no? Aparece en estas, supongo que en esta también, en las otras obras que yo vi de contextos de Ariana. Uno no sabe qué va a pasar, para dónde va a disparar esto. Un poco es una metáfora, no una cuestión creyente, digamos, pero son esos lugares en donde no te ve Dios. Donde cualquier cosa puede pasar. Todo puede suceder. Todo puede suceder. Y todo sucede. Y todo sucede. Bueno, pero ahora el que quiera verla, después de todo lo que dijimos, va a querer mucha gente. Pero no puede, porque ya no hay más funciones hasta septiembre. Se van a habilitar las entradas, apenas bajemos, así que ya pueden ir comprando para tú. Y hasta fin de año van a estar. Además, la sala es muy pequeña, además. Es chiquita. Es re chiquitita. ¿Cómo se llama la sala? Área 623. Porque queda en la calle Pasco 623. Pasco 623, no creo que nunca fui. Es la sala que era Pacheta. Se llamaba Pacheta, me acuerdo. Queda Pacheta. Yo fui a ver una obra ahí. Claro, en el piso de arriba. La de Cacache. Claro, debes haber visto. ¿Cómo llamabas a vos? Mi hijo solo camina un poco más lento. Qué linda obra. Sí. Fue ahí en la sala de Pacheta, que es muy linda. Sí, en esa sala. Que ahora está muy modificada. Yo me acuerdo cuando la vi, la obra de Cacache, era de día. Claro. Y estaban abiertas las ventanas, porque tenía todo como un balcón a la calle. Es muy especial esa sala. Sí, sí, es linda, bonita. Bueno, Pasco es la calle. Pasco 623. Las entradas son por Eventbrite, no por otros medios. Hay que acordarse de esto. Y bueno, eso hay que acordarse. Eso hay que acordarse. Pero no importa, ya estará suficientemente difundido. La gente se ha ido enterando igual, no sé. Sí, por supuesto. Pero bueno, sí, volvemos el 4 de octubre. Bueno, mucha suerte. Angustia garantizada, pero de la buena. La angustia buena, ¿no? Yo me angustié un montón, que es otra obra, obviamente. Pero estaba con amigas y se angustiaron también, pero una angustia gozosa. Es vértigo. Placentera, no sé, una angustia necesaria, ¿no? Bueno. No solamente... Yo no digo nada porque no la vi, pero la voy a ir a ver y después digo. Después te angustias, ahora no. Después me angustias. Por ahí te aliviás, por ahí te aliviás. Sí, nos gusta cuando la gente se permite el humor, porque como es un humor complicado también, por momentos. Pero cuando el público se lo permite, creo que la obra llega en el punto exacto que debe llegar, ¿no? Con esa mezcla. Bueno, con todo esto que hemos dicho. Grotesco contemporáneo. Grotesco contemporáneo. Me voy al corte, miren las señas que me hacen. Gracias a todas por haber venido, ¿eh? Gracias a vos. Gracias a vos. Nos vemos el martes que viene, estoy ahí. Benísima. Ya volvemos. No, ya volvemos. Sí, enseguida. Nos queda un blómetro. Ya volvemos. Ya volvemos.